Ya pasaron 46 minutos de la hora 14, nosotros seguimos aquí en conexión desde Cinco Días Network en lo que es esta propuesta informativa en este martes y en este sentido ya queremos justamente comentarte un poquitito acerca de que es el mejor momento de tener en cuenta o de prever acerca de los estudios, de ver ya universidades, ver cómo hacer y hay también propuestas interesantísimas en este sentido como la de la UCOM que estamos, yo digo estamos verdad porque ya me siento parte, pero en este sentido están con propuesta de becas por segundo año consecutivo para hablarnos un poquitito más acerca de esto y darnos toda la información que necesitamos para poder tener un título de grado, está con nosotros la directora ejecutiva de la UCOM la señora Mayara Garay quien muy amablemente nos acompaña en piso, bienvenida, buenas tardes gracias por estar. Gracias Nadia, hola a toda la audiencia también, yo también ya me siento parte de Cinco Días porque siempre venimos a visitarles, así que gracias de nuevo por el espacio y bueno así como decías estamos súper contentos porque este es el segundo año consecutivo que estamos lanzando el programa de becas de la UCOM, desde el año pasado estamos ofreciendo 100 becas disponibles para cualquier persona que esté realmente interesada en avanzar en su vida profesional y personal también, obviamente tenemos algunos requisitos porque son lugares privilegiados yo digo siempre porque es una oportunidad especial verdad y queremos que las personas que obtengan estas becas realmente puedan aprovecharlas, así que somos muy estrictos con elegir a las personas pero incitamos siempre a todas las personas que estén interesadas que puedan postular. Totalmente, antes que nada me encantaría saber un poquitito cuáles serían las carreras de grado que están disponibles para que nuestros televidentes también tengan ya una idea de hacia dónde apuntar. Bueno tenemos, nosotros tenemos tres carreras que están habilitadas en modalidad a distancia o que son virtuales por lo que también invitamos a todas las personas de otras ciudades del país, no solamente de Asunción, a que puedan postular a las becas, para nosotros es súper importante que esto llegue a todo el territorio paraguayo y estas carreras son inteligencia de negocios que es nueva, administración e innovación de negocios y comercio y marketing digital y luego tenemos las carreras presenciales pero que se van a estar desarrollando de forma híbrida al menos hasta mitad del 2023 según lo que el CONES anunció hace poquito, y estas son administración agraria, análisis de sistemas y seguros. Totalmente, así que es importante también aclarar que hay para todos los gustos y posibilidades en cuanto al tiempo porque siempre uno tiene ganas de estudiar pero de repente el tiempo para poder estar 100% presencial ya es complicado pero también esa ventaja de que sea híbrido es algo sumamente atractivo. Así mismo es y nosotros bueno desde la UCOM que estamos trabajando mucho, vos sabés, en enfocarnos realmente en lo que las personas hoy necesitan para ser empleables o para poder emprender, para mantenerse vigente en lo que el mundo laboral hoy les está pidiendo. Entonces nuestras carreras están muy enfocadas en acompañarle a las personas que ya están trabajando o que están buscando trabajo o que van a empezar a trabajar ahora con la academia, ¿verdad? Para que no solamente estén ganando conocimientos en sus trabajos y en la práctica, ¿verdad? Pero que también tengan un acompañamiento teórico de esto a través de la universidad. Entonces todas nuestras clases, todo nuestro modelo pedagógico está pensado para aquellas personas que al mismo tiempo que están estudiando están trabajando. Qué interesante, de verdad. También un poquitito la pandemia nos trajo esto sobre la mesa como, bueno, no todo siempre es malo. En este sentido la educación llega a muchas personas gracias también a esta modalidad de estudio, esta forma de poder realizarlo. Y en este sentido compartir un poquitito, sabemos que ya este es el segundo periodo, por decirlo así, tenemos una experiencia previa al año pasado y en este sentido compartir la sensación y la experiencia y lo que dieron también los becarios del año pasado en ese proceso. Sí, realmente nosotros este año decidimos volver a lanzar el llamado a becas porque la experiencia que tuvimos el año pasado fue espectacular, realmente maravillosa, no sólo para la universidad de poder de alguna manera cumplir con nuestro propósito de democratizar el acceso a la educación superior de calidad para todas las personas, pero también para los chicos que pudieron acceder a esta educación y que estuvieron todo el año con nosotros, bueno, estudiando a full, pero también participando de todas las actividades que tuvimos durante el año, la humanoteca, que es una actividad que siempre solemos hacer. Hace poco tuvimos una, la expo despegar, que fue como una feria de empleos, las charlas con expertos que solemos tener también dentro de, digamos, dentro de las clases. Y bueno, realmente felices de que pudimos cumplir con las expectativas de estos chicos también, porque no es solamente darles becas y que ellos vengan a trabajar con nosotros, sino que realmente ellos disfruten y aprovechen al máximo de esta experiencia. Y bueno, creo que en todos los casos que estuvimos conversando un poco con ellos, nos mencionan que la UCOM cumplió con sus expectativas, que la malla curricular está súper actualizada a lo que hoy el mercado está necesitando. Y además, ese acompañamiento, diría, está personalizado por parte de nuestro equipo de experiencia, del estudiante y también de la red de empresas que, bueno, que se formó este año y que les acompaña también para poder insertarse al mundo laboral. Entonces, tuvimos varios alumnos que consiguieron tanto pasantías como puestos de trabajo a través de nuestra bolsa de empleo. Entonces, bueno, felices de poder compartir eso hoy y queremos que, obviamente, más personas puedan venir y que puedan ser parte de esta comunidad. Totalmente. Más que felices, por supuesto, de obtener también la educación en esta casa muy prestigiosa de estudios que, por supuesto, forma a profesionales en donde, bueno, a la hora de salir y buscar un trabajo, muchas veces ya no necesitan tanto buscar porque ustedes también facilitan, más que de nada, no solo con la educación, sino con esa experiencia tan importante, ese primer trabajo que siempre cuesta, que es lo mejor siempre disponer de eso. Y también, entre otras informaciones, nos gustaría también saber un poquitito algunos de los procesos que sabemos que son muy delicados, que ustedes tienen que tener en cuenta algunos pasos para que el alumno pueda acceder a estas becas, a estos espacios de conocimiento. Claro que sí. Bueno, el primer paso es entrar a nuestra página web, que es ucom.edu.py barra becas. Ahí van a poder tener toda la información detallada de, bueno, los requisitos que son, por ejemplo, tener un promedio mayor a 3.5 en educación media o en el colegio, básicamente. Y tienen que escribir dos pequeños ensayos, son bastante cortitos, explicando por qué eligen a la UCOM y qué quieren hacer o quién quieren ser dentro de cinco años, para que nosotros tengamos también como una idea más amplia, no solamente de las calificaciones de los estudiantes, sino también de ellos como personas. Y también, obviamente, mencionar si tienen experiencias en voluntariados, si algún tipo de liderazgo comunitario, ese tipo de cosas a nosotros nos interesa muchísimo porque vemos que son personas que son proactivas, que están buscando siempre crecer, aprender, todo lo que puedan mostrarnos en ese sentido para nosotros es información súper valiosa, no es excluyente, pero obviamente que aporta, digamos, a la postulación, porque más allá de las calificaciones, así como te decía, para nosotros es muy importante la persona en su íntegro ser, digamos, y poder evaluar realmente todo eso, porque puede ser que por ahí no te fue súper bien en las calificaciones en el colegio, pero que tengas esas ganas y que ahora que vengas a la universidad y estudies algo que realmente te esté interesando, eso cambie también, ¿verdad? Entonces, realmente queremos darle la oportunidad a la mayor cantidad de personas posible, pero que vengan con esas ganas, ¿verdad? Para nosotros eso es como lo más importante, porque el resto se puede construir, pero esas, como esa energía, digamos, de querer salir adelante, eso es algo que viene dentro de la persona y me parece que es súper importante. Entonces, les invitamos a que puedan completar ahí el formulario, ahí en la página, como les dije, ucom.edu.pi barra becas, van a poder encontrar el formulario y todas estas condiciones que les estoy mencionando. Y, bueno, una vez que completen, ya nuestro equipo de la comisión, digamos, que revisa las postulaciones a becas va a estar contactándoles, se hace una entrevista después, ¿verdad? Con ese equipo que conforme, por lo menos, tres personas están en cada entrevista y, bueno, y se va puntuando y las personas que tengan mayores puntajes, obviamente, van a poder ingresar. Algunos van a tener becas completas y otros incluso van a poder acceder a medias becas. Eso es importante también la ventaja, que nadie se va a quedar afuera, que todos van a poder, justamente, formar parte de alguna u otra forma con esa ayuda que da la UCOM, porque siempre está presente las ganas de poder ayudar a todo el mundo. Pero, bueno, se ayuda conforme se puede. Y lo más interesante e importante es que tenemos un montón de profesionales totalmente capacitados que van a estar muy atentos a cada uno de los postulantes para poder darle ese lugar y, bueno, darle ese acompañamiento. Muchas veces hay alumnos que son excelentes en el ensayo, que tienen excelente calificación, pero ¿qué pasa a la hora de una entrevista, a la hora de una conversación? Es ahí donde se complica, porque son muy inteligentes, pero a la hora de estar con otras personas, uno se bloquea. Sí, a veces los nervios te juegan en contra, que, bueno, es una de las cosas que nosotros escuchamos mucho con las organizaciones con las que trabajamos o en la red de empresas que te estaba comentando, es que, bueno, que por ahí los jóvenes aplican o postulan a un empleo, pero, bueno, después en la entrevista como que se bloquean, porque obviamente están nerviosos, por ahí es la primera vez que están haciendo esto. Entonces, yo les diría que no piensen en eso. Realmente la idea es que puedan venir y contarnos acerca de sus vidas, qué hacen, qué quieren, qué buscan. Y para nosotros eso es lo más importante, más allá de cualquier conocimiento o reconocimiento que puedan tener, conocerles como persona y saber que tienen esas ganas de estudiar, para nosotros es súper valioso. Entonces, les invito nuevamente a que todas las personas que estén interesadas, y así como te dije, de todo el país, no solamente de Asunción, puedan postular. Y, bueno, ojalá que queden y que sean parte de nuestra comunidad educativa el año que viene. Totalmente. Y por sobre todas las cosas, conocer un poquitito de esa fecha límite que tienen para poder justamente inscribirse y participar de lo que va a ser este proceso selectivo. Sí, tienen tiempo. Hasta el 30 de diciembre vamos a anunciar oficialmente la lista el 16 de enero, pero las postulaciones se van revisando a medida que van cayendo, digamos. Entonces, yo les insto a que puedan postular cuanto antes, no esperar al último momento, porque cuanto antes postulen, más probabilidades tienen de quedar, ¿verdad? Si es que antes del 30 nosotros cerramos ya, o vemos que ya llegamos a las 100 becas, que es como nuestro máximo, obviamente se va a cerrar antes, así que idealmente puedan postular ya ahora, esta semana, y que podamos cuanto antes también avisarles que quedaron seleccionados. Totalmente. En este sentido, no se aplica lastimosamente, los últimos serán los primeros, así que hay que anotarse. No, exactamente. Al contrario en este caso. Totalmente al contrario. Así que bueno, nosotros contentos de también estar aquí, formar parte de esto, ser un canal para que la gente se enteren, para que los futuros alumnos de la OCOM ya vayan midiendo y vayan anotándose y no desperdiciar cualquier minuto o segundo, porque así como mencionó Mayara, es vital hacerlo. Por una vez que llegan a los 100, esto se termina. Así que hay que aprovechar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir, por este segundo año, segundas oportunidades, y esperemos que esto va a continuar con el éxito que año tras año van cosechando. Seguramente que sí, para nosotros realmente es un honor y un gustazo poder ofrecer esta oportunidad a la sociedad en general. Y bueno, les esperamos en la OCOM. OCOM, como les dije, pueden entrar a nuestra página web que es ucom.edu.py y ahí van a tener toda la información, no solo de las becas, sino también de todas las carreras que están disponibles y abiertas a inscripciones para quienes estén interesados. Así que muchísimas gracias también a ustedes por este espacio. No, por favor, éxitos. Feliz resto de jornada también. Feliz Navidad. Sí, igualmente. No, igualmente. Ya termina el año. No termina. No puedo creer que ya estoy empezando a felicitar y a despedir. Y bueno, es un proceso. Rapidísimo pasó desde 2022. Así que éxitos, Mayara. Gracias por venir. Gracias, igualmente. Ahí estuvimos compartiendo con la directora ejecutiva de la OCOM, justamente anunciando estas becas en su segunda edición. Mayara Agaray nos acompañó en esta jornada, en esta tarde de martes. Y bueno, nosotros establecemos un corte a la vuelta. Regresamos con más de este espacio informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!